Y vamos a comenzar porque creo que tenemos imágenes antes de darle obviamente la bienvenida a los buenos días y agradecerle que en esta jornada esté a esta hora de la mañana con nosotros el Cardenal Sturla porque creo que tenemos allí imágenes justamente del inicio de esta tradición que es la visita a las siete iglesias. Ahí ven ustedes la imagen de la parroquia San Francisco de Asís. Pues ahí estamos ubicados en Solís entre Cerrito y 25. A ver si podemos, estamos escuchando. A las nueve de la mañana estaban convocados los feligreses. Están llegando, están adentro ya algunos de los feligreses. Está prevista la convocatoria para las nueve de la mañana para salir de allí rumbo a la catedral que es la segunda parada que hace esta recorrida de las siete iglesias. El sonido que estamos escuchando es el sonido que sale justamente de la iglesia. Ustedes ven, están escuchando el tránsito, pero de fondo están escuchando obviamente allí la música de este inicio en la parroquia San Francisco de Asís, de esta visita a las siete iglesias que bueno, los va a tener al Cardenal Sturla también recibiéndolos. Para ello tenemos que liberarlo, así que ya le estamos agradeciendo estos minutos con nosotros. Bienvenido. Bueno, gracias. Un gusto estar acá y con ustedes. Bueno, evidentemente una semana muy importante para toda la Grecia Católica en nuestro país, para todos los cristianos, pero que lo tiene a usted también en los diferentes medios porque uno tiene la sensación como que estos días permiten de alguna manera este trabajo pastoral diario tenga masivamente una repercusión diferente. De alguna manera incluso todos los uruguayos, más allá de que profesemos o no, de que seamos practicantes o no, algunas tradiciones que nos llegan de nuestros padres, de nuestros abuelos, mantenemos en esta Semana Santa, ¿no? Sí, de hecho hay tradiciones también, algunas quizás más en campaña ligadas, por ejemplo, a este día, al Viernes Santo, desde ir a juntar Marcela este día, por decir así, hasta, bueno, hay otras que están ligadas también al hecho de la visita a las siete iglesias, hacer el Viacrucis, ir a una iglesia, de repente hay gente que no va mucho a las iglesias, pero el Viernes Santo va y entra a alguna de las iglesias que están abiertas para rendirle un tributo, un homenaje al Señor. Bueno, todo bienvenido, ¿verdad? Sí, es un momento en el que además uno lo siente como padre, es Navidad y la Semana Santa, por sobre todas las cosas, es el momento en el que uno más dialoga con sus hijos porque surgen las preguntas, porque justamente a partir de las imágenes, por ejemplo, el Viacrucis sin ningún tipo de dudas es uno de los hechos más impactantes. Entonces en la mesa familiar empieza a surgir, bueno, ¿qué es el Viacrucis? ¿Por qué se celebra de esta manera? ¿Qué significa, en definitiva, para aquellas personas que son católicas, el recordar, el transitar, el rememorar y recrear de alguna manera ese tránsito de Jesús cargando la cruz? Y es una tradición muy antigua y que de algún modo también a todos nos hace meternos dentro de lo que fue el drama de la pasión. Por eso yo creo que es muy importante el participar y se dan distintos tipos de Viacrucis, por ejemplo, porque en algunos lugares los jóvenes de una parroquia lo representan y eso, bueno, tiene una contundencia muy importante. En otros lugares se procura, como por ejemplo en el tradicional que se ha hecho ahora del cerro, cada estación también de algún modo se actualiza con circunstancias de hoy, cosas que están sucediendo. Entonces a uno le hace reflexionar desde lo que le pasó a Jesús a lo que nos está pasando hoy. Distintos tipos de Viacrucis, digamos así, que ayudan a los cristianos a meterse en esta realidad enorme del amor de Dios que en Jesús ha entregado su vida hasta el extremo, como en el día de hoy la liturgia nos ayuda a recordar a cada momento. Y precisamente teniendo en cuenta ese mensaje en este Viernes Santo, ¿cuáles son los temas que a la Iglesia Católica en Uruguay le preocupan más como para transmitir? Yo creo que hoy preocupación grande de todos los uruguayos está dada por el tema de la violencia, porque los hechos acaecidos en estas últimas semanas de algún modo nos han golpeado, sobre todo porque ha sido violencia de distinto tipo. El asesinato en Paysandú de este comerciante judío nos trae una violencia que para nosotros es algo inusitado, una violencia de tipo religioso. Después vinieron las violencias vinculadas al delito, el asesinato de un taxista, la muerte de otro taxista en una circunstancia que había sucedido hace unos meses, y el del hincha de un cuadro de fútbol, que eso es tremendo, ¿verdad? Porque son distintas circunstancias que nos hablan de una cierta enfermedad en nuestra sociedad que se manifiesta como el otro día lo escuchaba el senador Mieres cuando decía que las hinchadas a veces toman estos episodios de violencia en el deporte o a raíz del deporte y hacen de eso un tema de cánticos. Bueno, eso es tremendo, ¿verdad? Eso implica que hay una situación que nosotros los uruguayos en general no nos merecemos y que tenemos que ver el modo de extirpar ese sentimiento de violencia que saca lo peor que tenemos los seres humanos. Con un hecho además, Cardenal, que es la iglesia está muy metida en los sectores más bajos de la sociedad y uno siente que muchas veces desde esos sectores, por una infinidad de carencias, muchas de ellas obviamente de tipo material, pero las más importantes sin duda son de tipo afectivo, se van perdiendo valores, hay un desprecio por la vida. A ver, no quiero decir que los delincuentes antes tuvieran códigos y ahora no los tienen como se suele sostener en una frase hecha. Me parece que es algo mucho más profundo, no pasa solo por los delincuentes, pasa porque existe como una pérdida de valores fundamentales, como por ejemplo está el respeto a la vida del otro, independientemente de que se pueda andar por un mal camino, como que hay límites que ahora se rebasan sin que exista la más mínima culpa, aparentemente. Sí, yo creo que esa falta de respeto a la vida tiene en nuestra sociedad distintos elementos, y uno es este que está ligado a esta violencia que de algún modo surge también, hay un tipo de violencia en estos sectores sociales, pero eso nos lleva a pensar en el gran tema que tiene el Uruguay ahora mirando en positivo, que es el tema educativo. O sea, ¿se puede revertir situaciones de este tipo? Claro que sí, pero entonces ahí hay que... La sociedad uruguaya en su conjunto tiene que enfocar el tema educativo, sobre todo la educación en los sectores más desprotegidos del Uruguay. En una sociedad donde está ese fenómeno que se ha llamado la infantilización de la pobreza, es decir, que nacen más niños en las familias más pobres, el tema no es entonces repartamos anticonceptivos para que no nazcan niños, sino el tema es cómo educamos a esos niños, cómo hacemos que este país, que además tiene su población envejecida, detenida, podemos decir, pueda, como lo puede hacer tener más habitantes, pero saberlos educar. Y no lo podemos hacer en este país, por favor. Wilson Ferreira, hace poco leí la frase, no sé, decía, no puede ser que nosotros no podamos darle una vida digna a 3 millones y medio de personas, en un país que tiene las posibilidades de hacerlo. Ahí estábamos viendo imágenes, recién estaba saliendo la procesión desde la iglesia San Francisco de Asís para hacer el recorrido, pero al mismo tiempo estábamos hablando de... Ahí volvemos a ver las imágenes. ...de cómo hacer para cambiar esos fenómenos que se dan de repente dentro de la sociedad uruguaya. Y en los últimos años la iglesia ha tenido una participación muy activa sobre el tema desaparecidos. ¿Recibió nueva información en este último tiempo sobre los desaparecidos en Uruguay? La información que yo he ido recibiendo la he ido entregando a los familiares desaparecidos a través de una persona que es la que hace el contacto conmigo. Últimamente recibí una información vinculada al tema, pero no directamente sobre posibles lugares de enterramientos. Que, bueno, ayer estuvimos comunicados con familiares para entregar esta información, que es un tema colateral, pero que lo dejo por aquí. ¿Colateral no tiene que ver con lugar de enterramiento? ¿Tiene que ver con lugar de enterramiento? Sí, con de repente situaciones que haya pasado alguna de las personas detenidas desaparecidas. Cardenal, existe porque hubo una noticia hace poco tiempo con respecto a un anuncio realizado por el Papa Francisco de, ahora también lo dijo Obama en la República Argentina, el desclasificar supuestamente documentos o... Sí, ese es un pedido que el gobierno uruguayo a través del embajador Otoneli, que es el embajador uruguayo en el Vaticano, ha hecho y que la Santa Sede lo ha recibido bien, porque de hecho ya se está trabajando en el tema de Argentina. Yo lo que sí he dicho sobre este tema, también porque he tenido contactos cuando he estado en el Vaticano, es no hay que hacerse ilusiones de que haya novedades importantes. ¿Por qué? Porque en las curias, o al menos en la curia de Montevideo, que estuvimos haciendo un relevamiento, lo que hay son cartas de pedidos de familiares en la época de la dictadura, pidiendo a ver si... Pero son cartas de pedido, pero no hay noticias de... Pero la información que a ustedes les llega, ¿de qué manera les llega? No le voy a pedir que me diga exactamente cuál fue la información, porque no quiero hacerlo. La información que ha llegado es a través de los párrocos, que como familiares desaparecidos hace unos meses ya, publicó que quien tuviera alguna información, si quisiera la pudiera entregar a algún párroco o algún otro pastor, etc. Bueno, ha habido párrocos que han recibido información, algunos la han derivado directamente, otros la han acercado a la curia y yo se la he entregado a los familiares. Ese va a seguir siendo el procedimiento. Sí. Otra cosa es lo del Vaticano, ¿verdad? Sí, 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 son dos cosas diferentes. Dos temas distintos. No quiero... Ya lo tenemos que liberar al arzobispo de Montevideo. Sí, porque además tiene que tratar de sumarse a... Tiene que llegar a la catedral justamente a recibir... Pero quiero preguntarle sobre la Virgen en la Rambla. ¿En qué va a quedar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tanta polvareda por una situación? No sé, digo, de repente uno tiene un pensamiento y alguien me puede explicar por qué tanta polémica y tanto debate cuando paso por la Rambla y veo un coreano celeste gigantesco y nadie dijo nada por poner ese monumento allí. ¿Por qué tanta polémica por que la Iglesia pretenda tener una imagen de la Virgen? Bueno, esa pregunta habría que hacerla a los que han hecho la polémica. Porque para mí también, la verdad, a esta altura de los acontecimientos en nuestro país, donde en este campo yo creo que hemos crecido todos, también la Iglesia ha crecido, por supuesto, en un sentido más amplio de lo que tenía hace 100 años, bueno, que suscite esta polémica por una imagen de la Virgen, me parece algo de otro siglo. Entonces, pero bueno, la polémica se suscitó, nosotros hemos respondido, pero yo creo que en este momento hay que bajar... La pelota al piso. Y los ediles de la Junta Departamental tendrán que votar. Yo lamento que se haya dado esta polémica. Tampoco es ese el tema principal para la Iglesia Católica. Fue una... Hablaron de que era una estrategia de la Iglesia Católica. Sí, se habló de una estrategia. Fue una cosa que me sorprendió totalmente, porque nosotros sí, por supuesto, buscamos de qué modo llegar a la gente, pero no era poner la imagen de la Virgen un modo concreto de hacerlo. Bien, vamos a liberarlo al Cardenal Sturla para que continúe con todas las actividades que tiene en el día. ¿Sabe si va a haber algún acto particular en la inauguración del Estadio de Peñarol? No sé si a usted le pidieron o no, de repente, el bendecirlo o algo por el estilo. No, no, no. A mí me invitaron a participar y si Dios quiere, participaré, pero de bendición no me han hablado. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta mucho. Sigo básicamente a Uruguay, poco... No quiere decir de qué cuadro es hincha. Soy de Nacional, sí, sí. Ah, bueno. Bienvenido, entonces. Pero va a estar entonces en la inauguración del Estadio de Peñarol. Muy bien, muy bien. Es un lindo mensaje. Bueno, obviamente tenía que venir del alzobispo de Montevideo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a liberarlo entonces al Cardenal Sturla. Señores, hemos estado hablando y seguiremos hablando, obviamente, en estos días, de todas estas celebraciones de la Iglesia Católica en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!